Una, quizá la mayor traición que un presidente de una democracia la haya podido propinar a un país y a una sociedad, porque de lo que estamos hablando y lo que está en tela de juicio es precisamente la unidad de España, la unidad de nuestro país. A mí, como digo, me parece que es una felonía, como no se había producido prácticamente nunca en la historia de nuestro país. Desde Fernando S. Bueno, y yo te diría que incluso más, porque Fernando VII, pese a lo detestable de su política, lo que pretendió es incorporar una serie de tradicionalismos y coartar una serie de libertades, pero jamás se cuestionó la unidad de España. Cuestionó otra serie de cosas casi igual de abominables. Pero como la base de las libertades, la base de la identidad de cualquiera de nosotros está fundamentada sobre la idea de nuestra nación como entidad política, como unidad política, para mí me parece una traición todavía mayor. Es decir, una felonía, si cabe, todavía mayor. Y mira que comparar a cualquiera con Fernando VII en este país, es lo que es. Por lo tanto, a mí, por otro lado, no me extraña demasiado porque hace días que a Pedro Sánchez lo catalogamos como un nihilista, por encima de todo. Alguien que es capaz de estar ahora mismo reconociendo, poco a poco ha ido retractándose, como hemos visto, pero al principio, en función de los globos sonda que iban enviando, la idea era acabar con un mediador internacional una especie de diálogo entre dos hipotéticos estados, entre el nuestro, el real, y un Estado inventado por la propaganda y también la felonía de unos golpistas que dentro de cuatro días van a estar sentados en el banquillo de los acusados, como si fueran dos entidades completamente paritarias, como si se tratase de verdad de un conflicto entre dos naciones soberanas.